de langostas en sus diferentes presentaciones, a la parrilla, al termidor, pastas, ceviche, ensaladas espectaculares. Las langostas se encuentran en el Dorado Restaurante. Reservaciones al treinta y tres treinta y uno cuatro ochenta y seis o al cero noventa y ocho dieciocho cincuenta y tres seis cincuenta y dos. Consulte además por nuestros menús exclusivos para celebraciones de eventos. Estamos ubicados en Federico Paez de catorce doscientos y Juan Huiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Les esperamos. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Ocho cuarenta y seis minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la directora metropolitana de regulación y control ambiental de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito Ingeniera Rosa Fonseca. Lo invitamos a un diálogo para evaluar. Estos dos días han sido malos en medio de un intenso verano y sequía especialmente por estos incendios que se han propagado penosamente en diferentes sitios de aquí de la ciudad, en los valles, y Tulcachi, Pifo, Chiribulo, etcétera. ¿Cómo podría evaluar estos dos días de trabajo para reducir el impacto en el ambiente de los incendios? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un cordial y afectuoso saludo a todos los quiteños y quiteñas de esta linda ciudad y a todos los radioescuchas en general. Muchas gracias. Efectivamente estos dos días han sido unos días muy fuertes, unos días de arduo trabajo para todo el municipio, especialmente para los bomberos de Quito, para el cuerpo de bomberos de Quito, para lograr contener estos incendios que ha habido aquí en Quito, esto en en Tulcachi, en Nayón, en Chiribulo, han sido muy fuertes. El trabajo de los bomberos ha sido muy fuerte y obviamente el producto de estos incendios demuestra una calidad de aire ambiente en Quito deteriorada. Ingeniera, en ese sentido, ¿en qué estado se encuentran las acciones para impedir que siga propagándose el fuego por un lado? Y por otro, ¿cuántas hectáreas se han afectado? Bueno, en este momento ya están controlados los incendios. Los puntos calientes de los incendios en Nayón, en Niquicachi, ya están controlados. No están apagados, pero ya están controlados, que eso es lo más importante en este caso. Respecto al número de hectáreas, todavía se está haciendo un, todavía se está haciendo una valoración, pero más allá de 70 hectáreas es el valor que se tiene de afectación. Sin embargo, no podríamos dar un dato, el dato, el dato correcto, porque todavía estamos en evaluación de cuánto es lo que se ha afectado y esto realmente a quien le corresponde es al cuerpo de bomberos, Kika, pero para tener, para tener más o menos, hablamos de más allá de 70 hectáreas. Bien, el tema del control es fundamental y hasta que en algún momento se apaguen las llamas, pero ya está debidamente controlado. Ahora, ¿cómo vendrá el proceso posterior una vez a esta acción que permita la remediación ambiental? Bueno, esto es algo muy muy importante y es un trabajo muy delicado y arduo. Esto lo vamos a trabajar con el Ministerio del Ambiente una vez que se haga la valoración, porque aplacado el incendio, solo ahí podemos conocer realmente cuál es la magnitud del daño como tal, y con eso tomar las acciones que corresponden. Este trabajo se lo va a hacer en conjunto el municipio, el cuerpo de bomberos Quito, y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. ¿Habrá un plan en conjunto con el Ministerio del Ambiente, una vez que se conozca ya la valoración exacta de los daños, las hectáreas afectadas? Efectivamente, tiene que haber un plan, sin un plan no se puede trabajar. Y dentro de ese plan, ¿cómo enfrentar la prevención, cómo evitar? Resulta difícil a veces, sea por la acción de la naturaleza o por la mano destructora de la gente, ¿cómo evitar, cómo concienciar, cómo prevenir esto? La prevención, como usted lo acaba de decir, es el plan. Un plan de prevención, a través de campañas educomunicacionales. Este plan, ¿qué es lo que tiene que contener? Pues, educar a toda la población, primero en el sentido de que no podemos prender fuego, no podemos recoger basura y prender fuego a esta basura, no podemos, si vamos de campo y hacemos una fogata, pues tenemos que tener todas las medidas controladas, no tenemos que botar cerillos de cigarrillo en zonas donde están secas, y sobre todo, si vemos a alguien realizando este tipo de actividades, pues tenemos que alertar para que no vuelva a suceder lo que ha pasado en estos últimos días. Y sobre todo, lo más importante en este caso es llamar al ECU 911 para notificar o denunciar a estos malos ciudadanos que hacen este tipo de actos que nos dañan a todos. Claro, el canal es la llamada LECU 911, por cierto. Ahora, este plan de prevención que es fundamental, no solo para los incendios, se va a tomar en cuenta porque estamos en un periodo de transición en los próximos días o semanas, se prevé que entremos al menos en esta, en el distrito metropolitano, la época de lluvias, también el plan pudiera prever cómo enfrentar las inundaciones de producirse. Efectivamente, pero tenemos que separar las épocas del año, ¿No? Tenemos que separar las épocas seca y la época lluviosa. Época seca, el problema que nos genera es justamente los incendios y esto se da porque no hay un compromiso ciudadano y en la época lluviosa tenemos las inundaciones y las inundaciones también se dan por el porque se arrojan basura a las quebradas. Sin embargo, nosotros como Secretaría de Ambiente ya tenemos la OVA, la ordenanza verde azul, que esta ordenanza lo que hace es justamente el cuidado de todo lo que es el recurso hídrico en Quito, pero específicamente de las quebradas. Y ahí tenemos un plan propio para este caso que va desde campañas educomunicacionales hasta actividades con la comunidad. Obviamente trabajando de la mano con EMAX. Cierto es que hay que separar lo de los incendios, la sequía y las inundaciones ya en la época lluviosa, pero estamos a puertas del invierno. Es muy difícil predecir cuándo empezará, pero generalmente fines de septiembre, octubre, ya en pleno invierno, que estaremos en Quito. Y evitar hechos como se han sucedido en Lagasca, para citar un caso. Sí, efectivamente, nosotros hemos trabajado a través de la unidad de micro cuencas de aquí de la Secretaría de Ambiente, arduamente en la quebrada del tejado. Con la comunidad, haciendo limpiezas, estabilidad de taludes, venimos trabajando, no es que ya pasó este evento y lo dejamos ahí y lo vamos a retomar cuando inicie nuevamente la época lluviosa, no. Todo este tiempo hemos trabajado en la limpieza de la quebrada del tejado, en verificar el estado de la quebrada, en verificar cómo está todo el arbolado en esa zona. No, no estamos esperando a que llegue la época lluviosa y ahí recién trabajar. Todo este tiempo hemos estado trabajando. Bien, ¿Cuál sería su mensaje frente a estos hechos que han ocurrido? Primero los incendios y luego la prevención, todavía en esta época de sequía, y luego las lluvias. Su mensaje, sus recomendaciones a la ciudadanía. Bueno, el primer mensaje es ser buenos ciudadanos, ser buenos quiteños. ¿Y esto qué implica? Implica no arrojar basura, no quemar basura, no arrojar cerillos, no prender fuego, y sobre todo, alertar cuando veamos a alguien que está haciendo este tipo de actividades que no son correctas, denunciarnos. Y llamar al ECU-911 cuando ya vemos que se está generando este este iniciando el el fuego, llamar al ECU-911. Sobre todo, como digo, ser buenos ciudadanos y ser buenos quiteños, para ayudar y trabajar en conjunto y no tener estos eventos que nos pasó que lamentablemente nos ha afectado a todos. Ojalá vengan días mejores, confiamos en eso, por cierto, con la responsabilidad de la gente en primer lugar, y la respuesta que tienen que dar las autoridades y el municipio de Quito. A la directora metropolitana de regulación y control ambiental de la Secretaría de Ambiente del distrito metropolitano, ingeniera Rosa Fonseca, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias Miguel, un saludo a todos los quiteños y quiteñas de aquí. Muchas gracias. Muy amable. Ocho cincuenta y siete minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos al segmento clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena a través de Hexa FM, Democracia M y Democracia TV. Este sábado ocho de la mañana. Vamos a abordar el tema de la semana que ha sido la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudad y Control Social a cargo del tribunal del juez electoral Fernando Muñoz en primera instancia y esto demuestra la falta de controles en las campañas electorales. Vamos a abordar el nuevo proceso electoral con las mismas distorsiones, defectos, y proliferación de candidatos. ¿Cómo cambiar? Con una reforma política electoral. Invitados del doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia. La doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana y decano Universitaria, y el doctor César Ullo, vice-rector de la Universidad de Postgrado IAEN y analista político. Con esto cerramos, luego del segmento Clarito está, con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, vendrá el show de la papaya. Les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana, y Dios mediante volveremos a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Recordemos, lunes 9 de septiembre, el día en el que la jueza de la corte del distrito sur de Miami anunciará la sentencia contra ese corrupto, ese contralor de los diez años de la revolución ciudadana, contralor que fue elegido por el nefasto consejo de participación, cien sobre cien, y que fue un contralor de lujo, como dijo el gobierno de ese momento, contralor de lujo, que hoy viene la sentencia en a conocer los años de sentencia, el fiscal ha pedido de diecinueve a veinticuatro años. Veamos la actuación de la fiscal general. Ya no se discute su culpabilidad, sino cuántos años tendrá que pagar en la cárcel de Miami. Felicidades a todos, hasta el próximo lunes.